de esos vestidos de Marlene Favela, incluyendo el que acabamos de mostrarles, que por primera vez lo estamos viendo, que es el de la boda civil. Y por supuesto, la persona que más sabe de moda aquí en Telemundo es Quique, y por eso le hemos invitado para que él nos haga lo que usted ha estado comentando por las redes sociales de qué opinó de esos tres looks de Marlene Favela. Se veía espectacular Marlene. Vamos a ver el primer vestido que fue el que utilizó en la boda civil, que era de Roberto Cavalli, un vestido blanco, largo. Como decía Azucena, ella no tenía planeado mostrarlo. No, no, era un vestido para mostrarse, era un vestido que simplemente usó a tempranas horas, pero se le veía bonito, míralo, era lindo. Y además hay poquitas imágenes que las consiguió Azucena, que son las únicas que hay. Tenía como un escotito aquí en medio de la cintura, era como más veraniego. Fue incómodo, ¿no? Sí, era así como para salir de ese compromiso de firmar, que ha de haber sido bastante difícil. Ahora vamos con el vestido que para mí fue el favorito de todo ese día, que fue el que hizo Rosita Hurtado. Es un vestido blanco, parece como de princesa. Cansadísima de grabar totalmente respecto a lo que está pasando. Dicen que tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.